... Colapsa el sistema de camas UCI en Valledupar. Clínicas de la ciudad reportan que no hay camas disponibles. Instituto Cardiovascular del Cesar se declara en emergencia hospitalaria. Habitantes de Huacoche claman justicia por muerte de una mujer y su hijo. Alcaldía de Valledupar y la policía lanzan estrategias de seguridad denominada de un metro a la delincuencia. Cámara de Comercio propone formalización empresarial como política pública de competitividad. 11 empresas del Cesar son investigadas por la DIAN como proveedores ficticios. Prosperidad Social ya inició el proceso de inscripción a familias en acción. Con signos de tortura en su cuerpo hayan sin vida a un hombre en el barrio La Nevada de Valledupar. Aplazado Zonal Nacional de Fútbol que se desarrollaría desde el próximo domingo en Valledupar. Con nómina alterna viajó el Valledupar Fútbol Club de Cali para jugar ante Boca Juniors. Estamos en la web como www.rtanoticias.com Hola que tal bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos de inmediato con el desarrollo informativo de nuestra emisión de hoy. Que está por el canal 12 de Bayupar, canal 9 de Bosconia y también por el canal 4 de Becerril. Ahí estamos saliendo en televisión pero también nos puede escuchar a través de internet en www.macondoradio.com Y desde hoy estamos en San Diego, en la emisora principal de San Diego que es la nuestra, 91.7 FM. Ahí está Mayo Guerra que es el director en esta alianza informativa de RTA Noticias con diferentes medios de comunicación. Bienvenidos y vamos de inmediato con todas nuestras informaciones de hoy. Arrancamos a las informaciones y tenemos contacto telefónico a esta hora acá en la Secretaria de Salud Municipal de Bayupar, Lina de Armas, para conocer cuál es la situación de ocupación de camas COVID en el municipio de Bayupar. Ya hemos alcanzado el 94% según reportan las clínicas. Hay preocupación porque clínicas como Alta Complegidad y también el Instituto Cardiovascular han dicho que ya no tienen más camas disponibles. Secretaria, buenas noches. ¿Cuál es la situación real a esta hora de la ocupación de camas UCI en el municipio de Bayupar? Buenas noches y bienvenida. Bueno, a corte del día de hoy, 21 de abril, sigue la situación crítica en el municipio con la ocupación de camas. Sube a 94% la ocupación, cifra más alta que hemos tenido a lo largo de toda la pandemia. Solo nos encontramos con 16 camas disponibles en todo el municipio. Y bueno, la invitación es a extremar medidas, a seguir en casa todo lo que se pueda, mientras salimos de este pico tan importante que estamos atravesando. ¿Y cuáles son esas clínicas que tienen las camas disponibles, las 16 camas disponibles UCI en nuestra ciudad? Bueno, en estos momentos, clínica El Cesar, Instituto Cardiovascular, clínica, entre otras clínicas, entre otras instituciones, están al 100% en UCI COVID, es decir, no tienen camas disponibles. Tenemos disponibles en estos momentos dos camas en el Rosario Pumarejo de López, tres camas en la clínica Santo Tomás, una en la clínica Alta Complegidad, dos en Buenos Aires, una en Laura Daniela y siete camas en el Centro Médico de Especialistas de Cesar para un total de 16 camas disponibles. Finalmente, secretaria Línea de Armas, la recomendación en estos momentos para la ciudadanía, ¿cuál es? Bueno, mi recomendación es que estemos todo lo posible en casa, agotemos todos los mecanismos virtuales que sean necesarios para sufrir nuestras necesidades básicas, tratemos de hacer vueltas que sean de extrema urgencia, aplacemos todo lo que nos sea importante, mantengamos una observación en nuestra casa, cuidados de bioseguridad, si convivimos con adultos mayores, por favor, usar tapabocas dentro del lugar, en el caso de que a usted le toque salir por su trabajo, a nivel laboral emplee todo lo que tenga que ver con teletrabajo, hoy tenemos que evitar todo tipo de interacción social, que es la manera de contagio efectiva demostrada, y todo lo que implique esta interacción debemos cortarlo, evitarlo, para poder frenar la tasa de contagio y poder esta capacidad de respuesta hospitalaria cumplir adecuadamente con la demanda que se está presentando. Era la comunicación telefónica con la Secretaría Municipal de Salud de Valledupar, Lina de Armas, la situación es bastante compleja en nuestra capital, hay que cuidarse, hay que agatar las medidas y quedarse en casa, si no tiene nada que hacer en la calle, por favor, no salga, quédese en casita cuidándose y también cuidando a los suyos. Tiempo para saludar a esta hora a Eduardo Iván Retamoso Polo, esta es la pantalla de RT Noticias. Eduardo, bienvenido. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes. Vamos con las informaciones. En el barrio La Nevada de Valledupar, un hombre fue hallado muerto. En plena avenida principal, la madrugada de este miércoles, las autoridades investigan este crimen de esta persona que aparentemente fue encontrado con signos de violencia en su cuerpo. En la carrera 45 con calle F del barrio La Nevada de Valledupar, como una 5 de esta ciudad, fue hallado el cuerpo sin vida de un ciudadano identificado como Arnold Farelo. Según primeras versiones de testigos, el cuerpo de este hombre tenía signos de tortura en su cuerpo. El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía realizó una inspección técnica y levantamiento del cadáver. Posteriormente fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necrosia de rigor. El hecho se registró la madrugada de este miércoles 21 de abril, siendo aproximadamente las 5 y 30 de la mañana. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones para determinar móviles y autores. Se ha realizado un plantón por parte de los habitantes de Huacoche clamando justicia. Andrea Rodríguez, ¿cuál es la información? Bienvenida. Juan Aldo, a esta hora un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Los habitantes de Huacoche realizaron un plantón la mañana de este miércoles para exigir justicia por la muerte de una mujer y su hijo en un accidente de tránsito. Ellos aseguran que el responsable manejaba borracho. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Hola televidentes de RTA Noticias. Nos encontramos en vivo en la vía que comunica a Huacoche con Valledupar y en estos momentos las personas piden justicia por un accidente de tránsito que ocurrió en días pasados en el que murieron dos personas. Justicia es lo que exigen los habitantes de Huacoche por las personas que han fallecido a causa de accidentes de tránsito en la vía que comunica el municipio de Valledupar con este corregimiento. ¡Justicia! ¡Queremos justicia! Bueno, nosotros protestamos por que se haga justicia porque el caso no queda impune sabiendo que fue una irresponsabilidad del señor manejar en estado de embriaguez. Justicia, que se haga justicia y que no lo dejen libre porque Colombia está jodida con esa vaina. Durante la mañana de este miércoles las manifestantes bloqueaban la vía pacíficamente cada cinco minutos y luego permitían el paso. Ellos dicen que solo quieren que este acontecimiento no quede impune. Solo pedimos eso, que la justicia actúe y que no mezclen y metan manos para darle el lado al señor. Solamente queremos que la justicia sea correcta y haga su labor como debe ser. Además, dicen que la solución al problema es añadir otro carril en la ruta y generar conciencia en los conductores. Para informar que la vía de Huacoche debería ser mejorada. ¿Por qué? Porque es una vía terciara, solamente un solo carril. La comunidad de Huacoche exige también la presencia de las autoridades competentes. RTA Noticias habló con los familiares de Merlis Fragoso, una mujer que falleció junto a su hijo luego de sufrir un accidente de tránsito el 13 de abril. Ellos motivaron esta protesta. Que la justicia ponga los pies sobre la tierra, que este caso no quede impune, que es lo que estamos en realidad queremos con esta manifestación. Lo que le pido a las autoridades es que hagan justicia, que quede el peso de la ley sobre ese señor, que me mató a mis hijos, me lo dejó destrozado, muerto nada. Eso es lo que yo pido, justicia. Ellos afirman que las autoridades no están actuando de forma imparcial frente a este caso, porque han salido a la luz distintas versiones que apuntan a que la mujer manejaba la motocicleta en estado de embriaguez y que esto no es cierto. El abogado que le está defendiendo, Merlis no venía departiendo de una fiesta, estaba acompañando a su hija de venir de labores médicas, porque la niña la tiene mal de estado de salud. Y entonces exigimos justicia. Los familiares y vecinos de Merlis Fragoso, vestidos de blanco y con banderas de paz, le dicen hoy a las autoridades, por favor, hacer justicia. Desde la entrada al corregimiento Huacoche, con la cámara de Wilson Martínez, Margarita Guis para RTA Noticias. El secretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero, parece que no escucha los teléfonos, porque le marcamos en muchas oportunidades para conocer cuál es la situación de ocupación de camas UCI en el departamento y no contesta. Y tiene dos aparatos telefónicos. Cosas de la política. Eliana Patricia Bastidas Maduro, abogada de la Universidad Simón Bolívar, con especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Libre, es la nueva directora regional de la Superintendencia de Notariado y Registro para la Costa Caribe colombiana. Bastidas Maduro ha sido por varios años asesora externa y abogada de la Gobernación del Atlántico. Ahora el presidente Iván Duque la lleva a la Dirección Regional Caribe de la Superintendencia de Notariado y Registro con sede en Barranquilla. Tal parece que Ernesto Orozco Durán, presidente de Azocajas, tiene bastante tiempo para estar metido en las redes sociales. Como mucha frecuencia, ahora se mete en peleas virtuales con sus seguidores en la red social. Lo más nuevo es el mensaje que le mandó a sus amigos en las redes sociales, pero que llevaba un veneno para sus enemigos. Dedíquese a trabajar y deje las peleas para quienes no tienen nada que hacer. Buenos días a mi valle, mis amigos, a la gente de mis barrios que por años me han dado su cariño y que siempre me han sentido. Ese fue el mensaje para sus amigos. Para esos que creen que yo no tengo derecho a hablar de mi pueblo y sus problemas como cualquier ciudadano, por estar trabajando con honradez, para esos no. Y este es el mensaje para sus enemigos. ¿Será que Ernesto ya está en campaña a la alcaldía? No sé, Ernesto, no sé. Pero por ahí no es la cosa. ¡Cosa de la política! En RTA Noticias, con Ubaldo Anaya Flores. La alcaldía y la policía del Cesar realizaron en el sur de Valledupar el lanzamiento de la campaña que busca atacar la inseguridad en la ciudad. Con el propósito de mitigar los hechos delictivos en la capital del departamento del Cesar, la alcaldía de Valledupar en cabeza del alcalde Melio Castro González y el comandante de la policía Cesar Coronel Douglas Restrepo, lanzaron la estrategia denominada Ni un metro a la delincuencia. Desde acá, desde las torres de Nando Marín, les socializamos la estrategia Ni un metro a la delincuencia, donde vamos a aumentar los operativos en toda la ciudadanía. Vamos a hacer presencia en los distintos barrios, en las comunas. Para dar los resultados que pide la ciudadanía, se han dispuesto de 100 uniformados por parte de la policía que se unirán a los 700 con lo que cuenta el comando de policía Cesar, los cuales velarán por la seguridad en la ciudad. Bueno, nosotros tenemos dispuestos más de 100 hombres de las diferentes especialidades de la plana mayor, o sea, los policías que trabajan en las oficinas que van a salir en unas horas muy puntuales. Las diferentes especialidades de la policía estarán patrullando en puntos específicos y en horas muy puntuales para atacar a la delincuencia. Que de acuerdo a nuestro observatorio del delito ha determinado que en unas horas y en unos sitios muy puntuales de la ciudad es donde más se cometen los hechos delictivos. Es allí donde los vamos a atacar frontalmente. Drones, apoyo aéreo con helicóptero, puestos de control y las patrullas de reacción inmediata serán los encargados de unificar las fuerzas para contrarrestar los actos que alteren el orden público en la capital del Cesar. Es por eso que nosotros estamos trabajando contundentemente para establecer esta estrategia contra el microtráfico a favor de los deportistas, a favor de evitar el abigato y por supuesto estar siempre en contacto con la comunidad. El lanzamiento de esta estrategia se realizó la mañana de este miércoles 21 de abril en la urbanización Nando Marín Comuna 3 de Valledupar. Hoy quiero contarles con mucha alegría que estamos ya conectados con el municipio de San Diego en el departamento del Cesar con la emisora La Nuestra dedicada exclusivamente a la música vallenata. Mayo Guerra su director ha hecho esta alianza informativa con RTA Noticias a partir de hoy los san dieganos escuchan nuestra emisión a través de la radio la radio de San Diego La Nuestra 91.7 FM allí con su director Mayo Guerra. Gracias por estar conectados con nosotros una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Porque siempre has venido a nosotros ahora nosotros vamos a ti Óptica Valledupar Doctor Ricardo López Optómetra abre sus puertas también en el centro comercial Mayales Plaza Local 45 tu oportunidad de ver a través de la experiencia examen computarizado cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos consigue con nosotros todo tipo de lentes y montura agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza o si lo prefieres continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena Ahora con los beneficios supergiros puedes participar por espectaculares premios registra tus compras de apuestas giros y recargas con tu número de cédula mayor información en nuestros puntos de venta aplica en condiciones y restricciones tiempo de esperanza tiempo para salir adelante tiempo para apoyarnos entre todos RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto contrate anuncia y venda RTA Noticias sistema informativo de televisión y plataformas digitales Las Cayenas hoy es una realidad cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno dos apartamentos por pisos acabados de lujo espacios confortables en la mejor zona de Valledupar diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada Las Cayenas un edificio de apartamentos soñados para tu familia construye y vende Carabajal y Soto Las Cayenas ambiente perfecto Las tortas de Mami las mejores tortas de Valledupar porque las preparamos con todo el amor de Mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en Tortas Mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti Queremos en nombre de nuestra Junta Directiva del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios porque fueron comprensivos solidarios decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021 queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad servicios para delectar a nuestros usuarios ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Cámara de Comercio de Valledupar propone formalización empresarial como política pública de competitividad El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar José Luis Durón Márquez dijo en la primera edición de diálogos UDES multicampos enfocado en la temática competitividad en tiempos de pandemia que la formalización empresarial debe ser una política pública de la competitividad en el país y que se debe trabajar muy duro en contra de la informalidad y la ilegalidad Hay que trabajar muy duro en el tema de la legalidad la lucha frontal contra el microtráfico el narcotráfico el contrabando el lavado de activos y la ilusión en el pago de impuestos Competitividad en tiempos de pandemia fue realizado por la Vicerrectoría de Extensión de la UDES con la participación de líderes de diferentes sectores del país En representación del Cesar estuvo Bruno Márquez quien hizo una radiografía de la situación de la competitividad en el Cesar y los efectos en su contra que genera la informalidad empresarial y la ilegalidad Hoy nos encontramos en el departamento del Cesar y más concretamente en Valledupar con una tasa de desempleo que supera el 20.2% muy por encima de la media nacional donde al día de hoy tenemos más de 40.000 desocupados 4.300 desocupados más que en el 2019 El dirigente gremial aseguró que en el Cesar existen unas 57.000 empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Valledupar pero que son más de 100.000 los negocios informales en la región Que desarrollan actividades mercantiles ejerciendo competencia desleal lavado de activos que no contribuyen a la felicidad de los cesarenses pues no pagan impuestos El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar relacionó las obras que se han ejecutado en el departamento que han impactado positivamente para mejorar la competitividad entre las que se cuentan la Ruta del Sol el aeropuerto Alfonso López y grandes superficies comerciales Las inversiones en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo a través de la concesión de aeropuertos de Oriente la presencia de la Universidad UDES la Universidad de la Ariadina la Universidad Nacional grandes superficies en Valledupar Finalmente dijo Uro Márquez que la competitividad debe trabajarse desde los sectores estatales académicos y empresariales para lograr mejores resultados en generación de empleo y condiciones de vida digna para el país A esta hora tenemos el contacto con Catrisa Morelia Roca la gerente del CIGO en Valledupar para conocer cómo avanzan las obras del Centro Histórico Catrisa Bienvenida a RTA Noticias Muy buenas noches Ubaldo para usted y para todos los televidentes de RTA Noticias que a esta hora se conectan con nosotros Bueno muchas gracias por este espacio porque para nosotros siempre es muy importante anunciarle a toda la comunidad vallenata cómo avanzan nuestras obras y en especial en esta oportunidad la obra del Centro Histórico que le está devolviendo ese centro patrimonial incluyente accesible a todos los vallenatos y la buena noticia es que avanza muy buen ritmo a esta fecha reportamos un 84% de avance lo cual es muy significativo y nos da pie para confiar plenamente en Dios y en la labor que vienen ejerciendo por supuesto estos hombres vallenatos abnegados que han trabajado día y noche a sol a sol por esta obra para poderla entregar dentro del plazo contractual que es el próximo 23 de julio de esta presente vigencia Habla usted de los plazos de entrega de esta obra Catrisa ¿qué pasa si no se cumplen estos plazos de entrega que están pactados para este año? de no cumplirse de no cumplirse este plazo por supuesto la entidad tendrá todas las facultades exorbitantes para sancionar al contratista pero como nos gusta hablar en positivo y tenemos la confianza puesta en Dios sabemos que si lo vamos a cumplir y el avance de obra nos da pie para pensar que estamos muy cerca de cumplir este anhelado propósito Hemos visto y hemos recibido denuncias de ciudadanos que primero el contratista construyó los bordillos y luego los rompió para meter tuberías de desagüe ¿qué explicación hay frente a esa situación? En cuanto a la situación particular que nos hicieron llegar los televidentes de RTA sobre el tema de los bordillos en la carrera novena permita declararle que evidentemente se fundieron de manera continua todos los bordillos de la carrera novena para poder dar movilidad y acceso a esta importante vía de la ciudad en el menor tiempo posible cuando entramos a construir el espacio público de esta vía nos percatamos o nos dimos cuenta que muchas viviendas o locales comerciales que están aledaños a la carrera novena tenían sus drenajes de aguas lluvias conectados al alcantarillado sanitario lo cual por supuesto no es correcto nuestro alcantarillado sanitario no está hecho para recibir las aguas lluvias y nos tocaba por supuesto hacer lo correcto poner a drenar estas viviendas hacia la vía hacia los colectores de aguas lluvias y eso fue lo que pasó por eso tuvimos que romper y ustedes se dieron cuenta en algunos casos la continuidad de este bordillo que ya estaba construido para poder sacar esas tuberías y drenar esas viviendas hacia la vía esto por supuesto no compromete para nada la estabilidad ni del bordillo ni de la obra así que por ese lado por favor pierdan cuidado todo está bajo los estrictos estándares de calidad y de una interventoría que es la que supervisa no solamente la calidad de la obra sino todos los aspectos relacionados con la misma técnicos, ambientales, sociales, jurídicos todo finalmente gerente ¿qué le pide usted a los vallenatos en este momento de pandemia tan crítico que estamos pasando en nuestra capital? queremos finalmente decirles que esperamos tener muy pronto esta obra que va a exacerbar yo sé que sí el orgullo de todos nosotros los vallenatos por recuperar ese centro histórico que es donde está nuestra esencia nuestra razón de ser de donde partimos y devolvérselo a los que somos más a los ciudadanos de a pie para el disfrute y goce de todos los vallenatos quiero por último pedir encarecidamente el compromiso ciudadano a la conservación y apropiación de esta obra esta obra es de todos es de todos los vallenatos y debe perdurar en el tiempo y va a depender muchísimo del compromiso que nosotros tengamos del buen uso que le demos a la obra los espacios públicos no son para parquear vehículos no están hechos para parquear vehículos los espacios públicos son para la gente y hay que respetarlos y por favor hagamos control social también si vemos un vehículo que está estacionado en un espacio público digámosle al conductor oiga no está bien que esté ahí respete a Valledupar quiera Valledupar y entre todos yo sé que vamos a lograr ese compromiso y esa apropiación que necesita no solamente esta obra sino todas las que hemos hecho a lo largo y ancho de este amado terruño por último un mensaje de solidaridad y apoyo a todas las personas que han perdido un ser querido por esta pandemia y sobre todo en este último ciclo que hemos vivido con tanto dolor y pedirles muy encarecidamente que se sigan cuidando no podemos bajar la guardia el enemigo nos acecha así que por favor distanciamiento social evitemos salir si no nos toca tapa bocas y lavado de manos cuídate es por tu salud por tu vida muchas gracias buenas noches para todos y que Dios los bendiga el Zonal Nacional Juvenil de Fútbol que estaba previsto realizarse desde el próximo domingo 25 y hasta el 30 del mes de abril en la ciudad de Valledupar fue aplazado por el tema de la pandemia se desarrollaría del 12 al 17 del mes de mayo esto por disposición de Di Fútbol y también de la Liga de Fútbol del departamento del Cesar una pausa para comerciales ya regresamos con más información en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co también puedes seguir cancelando a través de Supergiros Effective y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque Endupar es de todos Endupar RTA Noticias y Macondo Radio se unen escucha la emisión central de RTA Noticias de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde por www.macondoradio.com Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio ofrece durante todo el mes de abril el 50% de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15% de descuento en lentes y monturas reserva tu cita al call center 589-4044 oftalmo Piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños señal para todos 2B en Bocconia a través del canal 9 Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia Llegó nuestro Superhero ganador recargado Con Superhero ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos Sí 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Superhero Pregunta a tu asesora por el nuevo Superhero ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Superhero Colaborador autorizado y vigilado Aplican condiciones y restricciones Colapsa el sistema de camas UCI en Valledupar Las clínicas reportan que no tienen disponibilidad de camas UCI El Instituto Cardiovascular del Cesar se declaró en estado de emergencia hospitalaria debido a que la demanda de servicios desbordó la máxima capacidad de atención en hospitalización urgencias y cuidados intensivos por casos relacionados con COVID-19 y sintomatología respiratoria A través de un comunicado la entidad afirmó que la demanda de los servicios de la clínica superó el 100% de su capacidad para pacientes con sintomatologías respiratorias Al tiempo la entidad también agradeció a todo su personal que aún bajo la circunstancia continúa comprometido con la excelencia en la atención en salud y a la vez hizo un llamado a la ciudadanía al autocuidado para evitar que el virus se siga propagando en el departamento Terminamos esta emisión de RTA Noticias Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y con varios canales aliados también medios de comunicación en internet y nuevamente quiero darle las gracias a la nuestra la emisora de FM en San Diego que desde hoy comenzó a retransmitir nuestra emisión de noticias Muy buenas noches para todos Música 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 Gracias por ver el video.